Bueno, 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 ya tenemos el vídeo del 2015 preparado. Vaya conexión, la complicidad de alta tensión, no hace falta hablar, solo mirarnos, el mundo gira tu alrededor, y en la eternidad de tu respiración, tu sonrisa elástica y yo, crucemos el mar sin cambiar de posición, tú sueñas con decirme que en el fondo no somos tan distintos. A veces cuesta hasta distinguirnos, pero el viento me ha dicho que no, lo dejemos escapar. Bueno, póngame espacadich, póngame espacadich ahí. Sí, ahora sí. No, 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 no. No, 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 no Pero el viento me ha dicho que no, no dejemos escapar, que esto es algo, una vez y nunca más. Y le he dicho que yo, no lo dejaré escapar, que esto es algo que sucede, una vez y nunca más. Pero el viento me ha dicho que no, pero el viento me ha dicho que no, pero el viento me ha dicho que no, no dejemos escapar, que esto es algo, una vez y nunca más. ¡Qué electricidad! ¡Vaya conexión! La complicidad de alta tensión, no hace falta hablar, solo mirarnos, el mundo gira a tu alrededor.